Hola, bienvenidos a un nuevo programa semanal de Entre Talentos de High Studio Social Network. Quien les habla, Rosa Erika Chacín. Como siempre, les traemos entrevistas de nuevos talentos. Hoy tenemos en vivo y directo a Gloan Medina, quien es monitor e instructora de yoga. Bienvenida, Gloan. Hola, Rosa Erika. Muchas gracias por la invitación. Gloan, cuéntanos cuál es tu profesión y a qué te dedicas. Bueno, Rosa Erika, soy licenciada en Relaciones Industriales, egresada de la Universidad de Carabobo. Tengo 20 años y ejercí mi profesión durante muchos años con mucho gusto, con mucho amor, con mucha dedicación. Pero hoy en día tengo tres años impartiendo clases de yoga. Lo que significa que cualquier persona con cualquier profesión puede dedicarse a ser instructor de yoga. Así es, totalmente. No hay ningún problema. Cualquier profesión que tengas es bueno para dedicarse a esta disciplina tan maravillosa. Cuéntanos cómo descubriste el yoga y cómo fueron tus inicios. Hace aproximadamente 10 años, incursioné en el yoga a través de un problema de salud. Estuve con un problema a nivel de la cervical, un problema a nivel del hombro, manguito rotador. Y bueno, por instrucciones médicas me recomendaron a que practicara esta disciplina yoga para mejorar la condición de salud, muchos dolores de cabeza, no dormía en las noches. Y adicionalmente, pues, el estrés que tenía por el trabajo me causó muchos malestares. Entonces, de esa manera entro al yoga. Entro al yoga por cuestiones de salud. Fue hace 10 años y comenzaste viendo clases, recibiendo clases de yoga. Así es. Hace 10 años comencé con la profesora Teresa Lara en su casa. Iba tres veces a la semana. En esas tres veces a la semana, pues, trataba de ir progresando en mis prácticas, escuchando la disciplina, aprendiendo lo que es el trabajo filosófico, el tema filosófico de yoga. Y, bueno, de manera progresiva fui evolucionando en esta práctica tan hermosa. Luego de 5 o 6 años, la profesora Teresa comienza los talleres de monitores de yoga, de instructor. Y, bueno, me hace la invitación, me extiende la invitación para que yo me agregue al grupo. Sin embargo, no me agregue en este momento. En esa oportunidad no tenía para la primera formación. No tuve la oportunidad de ingresar. Y tuve como dos años, año y medio, perdón, separada de lo que era el yoga, sin asistir a las prácticas, sin ni siquiera hacer mi práctica personal. Fue un año y medio donde recaí a nivel de salud, donde el estrés me abordó de una manera tal. Mira, al año y medio arranca el segundo taller de monitores y fue donde allí comienzo. Tuve seis meses de formación. La intención no era prepararme para dar clases de yoga. En ningún momento fue mi intención inicial. La idea era prepararme para abordar y para saber un poco el por qué esta disciplina tan milenaria me estaba abordando a mí mejores condiciones de salud y era lo que en mí despertaba. Y bueno, así fue. Después que terminé esta formación, comencé en la Gran Fraternidad Universal, en El Limón. Tuve año y medio en la quinta corte. Esta quinta estaba alada por la funda Celá. Después que terminó esta corte fue donde empecé a hacer pequeñas suplencias, con muchos temores, con muchas angustias, porque todavía sentía que me costaba expresar todos mis conocimientos. Y bueno, de esa manera fue que hoy en día ya tengo tres años dando clases de yoga. Y bueno, me he dedicado a clases multinivel, para todo público. He dado clases de yoga para niños en algunas ocasiones, cosas muy puntuales. Pero la especialidad que más me gusta, donde me he enfocado y donde he tenido mayor satisfacción son con las clases de yoga prenatal. Ya han pasado diez años desde tus inicios en el yoga. Cuéntanos cómo te sientes, cómo ha evolucionado tu cuerpo, cómo ha influenciado en ti esta disciplina. Rosa Erika, de verdad que más que decírtelo, es la vivencia que he tenido durante estos diez años. Y no solamente la parte física, el cuerpo no es solamente el trabajo principal. A nivel espiritual, a nivel mental, mi tranquilidad. Porque a veces buscamos mucho esa tranquilidad en tu exterior. Y la idea es que tú la busques dentro de ti. Entonces, a nivel de salud, que fue como empecé, fue lo primero que vi los efectos. Mi condición de salud mejoró, mis problemas a nivel de cervicales desaparecieron. Bueno, los malestares para dormir, fue recuperado totalmente. Yo hoy te puedo decir que duermo de una manera placentera. De verdad que creo que duermo como un bebé, recién nacido. Duermo muy bien, muy, muy bien. Mi problema del hombro, manguito rotador, no fue impedimento para que yo avanzara en la práctica. Y eso fue la parte a nivel de salud. A nivel físico, obviamente sí, hubo una transformación, una disminución de peso. Que no fue solamente por el trabajo físico, fue también por mejorar la alimentación. La alimentación es fundamental en el yoga, ya que te ayuda muchísimo. Como te dije, pues mi problema de salud también era a nivel estomacal. Y una cosa llevó a la otra. La yoga me ayudó a que mejoraran mis condiciones a nivel alimenticio. Y hoy en día, de verdad, que los problemas estomacales desaparecieron. ¿Qué es para ti el yoga? Te voy a decir primero que es el yoga según lo que he visto durante todo este tiempo. El yoga es una disciplina milenaria, ¿verdad? Que viene del oriente y que trabaja todo lo que es la parte física, mental y espiritual. Sin embargo, para mí, el yoga es un estilo de vida. Es mi forma de vida. Lo adopté como una doctrina. Una manera de buscar mi paz, mi tranquilidad, estar en ese estado de bienestar. Vivir en esa santocha, ese contento, estar siempre feliz. Procurando, por supuesto, no te voy a mentir, hay sus altas y sus bajas, como todo. Pero el yoga definitivamente es un estilo de vida que va a llegar el momento donde todos, todos deberíamos estar en ese estilo de vida. Vivir en un estado de felicidad, en un estado de tranquilidad, en un estado de serenidad, de calma. Tratando de que nada te perturbe. Tratando de estar en bien contigo mismo y, por supuesto, con el resto del mundo. Entonces, para mí, yoga definitivamente es mi forma de vida. Y creo que es una disciplina que todavía me falta aprender muchísimo. ¿Quién puede hacer yoga? Todo el mundo. Todos estamos en las condiciones de hacer yoga. Desde una persona sana, cuando digo sana, a nivel de salud física, mental, puede hacer yoga. Un bebé, una mujer embarazada, una persona de tercera edad. Porque el yoga tiene una clasificación que hoy en día se ve mucho. Tenemos lo que es el yoga terapéutico, ¿verdad? Que son para aquellas personas de tercera edad o personas con ciertas limitaciones físicas. Que necesiten mejorar algunos movimientos. Se pueden utilizar ciertos implementos que le va a permitir. Incluso en una silla podemos hacer yoga. Eso te va a ayudar para aquellas personas que no tienen posibilidades de mantenerse de pie. Pueden trabajar en una silla. Los niños, hoy en día los colegios están impartiendo muchas clases de yoga. Y creo que es donde más debemos abarcar. Porque es el futuro del país, los niños. Y, bueno, las mujeres embarazadas, creo que también es una manera donde podemos llegar. Por eso, una disciplina como el yoga, todo, todo, todo público está apto para hacer esta clase. Lo importante es querer, tener la disponibilidad, la disposición y sentirse a gusto con lo que está haciendo y buscar el mejor espacio. Sobre todo si estamos en este ambiente tan natural. Claro. Fíjate algo, me llama la atención. Dijiste que cuando iniciaste, ibas a la casa de la profesora a recibir las clases. Recomiendas que cuando una persona va a iniciar en el yoga, y te lo digo porque lo veo de esa manera. Si la persona se dirige a una clase donde hay un grupo de personas que ya practican el yoga y tienen experiencia, te lo digo porque es mi caso particular. He ido a intentar hacer clases de yoga y voy a una clase donde ya todos practican yoga y me siento así como, wow, yo no sé nada. Esos movimientos, no tengo la fuerza en los brazos como para hacer esas poses y abandono inmediatamente porque me siento que no voy a llegar, porque no tengo la capacidad. ¿Recomiendas que al inicio entonces sean clases particulares? No necesariamente. De verdad que yo cuando me inicié ya habían personas haciendo su práctica de yoga y me inicié con un grupo multinivel. Y el yoga es una disciplina que es muy individual. Independientemente de que estés con un grupo avanzado o no, tu avance es muy individual. Y es una disciplina que a pesar de que la hagas con un grupo numeroso, tú vas evolucionando dependiendo de cómo tú te conectes con tu cuerpo. Porque recuerda que no es solamente un trabajo físico que vas a hacer en ese momento, es un trabajo mental, es un trabajo espiritual. Y la respiración es fundamental en una clase de yoga. Lo primero que deberían enseñarte es el trabajo de respiración. Entonces, no es necesario que entres con clases particulares, claro está, si es de tu gusto lo puedes hacer. Pero te invito cordialmente a una de mis clases multinivel, donde tengo personas que tienen 4 o 5. Y a nivel físico tienen un trabajo muy bueno, muy bien ejecutado, tienen una flexibilidad muy buena. Y tengo gente que tiene escasa una semana o pueden tener 15 días o un mes y están en el mismo nivel. El avance es totalmente individual. Por eso es una disciplina donde no hay competencia, donde no hay competitividad. Cada quien va viendo su evolución. Porque es lo que busca el yoga, ese despertar de la conciencia. Donde tú te vas a dar cuenta, cómo tu cuerpo evoluciona, hasta dónde tu cuerpo te permite avanzar. Porque lo que para ti es flexible, tú puedes ingresar al yoga hoy. Probablemente eres más flexible de una persona que tiene 2 y 3 años. Porque la flexibilidad no depende de la fisionomía del cuerpo. Depende mucho también de nuestros pensamientos. Porque si yo estoy haciendo mi práctica de yoga, mi práctica física, pero vivo en un estado de angustia, en un estado de estrés. Vivo peleando con el mundo o paro en el mundo que me quiero parar. Entonces no estás haciendo yoga, estás haciendo un trabajo solamente físico. Entonces te vuelves en un estancamiento en el yoga. Entonces no avanzas. Y la idea de avanzar en el yoga es hacer un trabajo físico, pero también espiritual y mental. Hola, ¿cómo estoy? Bueno, muy contenta de poder enviarles un gran saludo a mi querida yoga, Merina. Pues ciertamente alumna de nuestro egresado, de nuestros talleres de formación de monitores de yoga. Y recientemente del primer yoga training en alianza con la UPE. Y por eso estamos muy contentos de que ella pueda hacer ese gran aporte dedicándose a un área tan importante como es el yoga para el saludo, yoga para el instante. Es una extraordinaria labor. Y pues sí, muy agradecido y muy complacido de poder haber contribuido en su parte de formación. Y pues desde acá le mandamos un gran saludo, mucho cariño. Y la puerta me toca para todos siempre, para las abiertas, para ella y para todos los que desean integrarse a este maravilloso mundo. Namaste. ¿Hay alguna especialidad a la que te dedicas dentro del grupo del yoga? Sí, bueno, como te dije, me inicié hace tres años dando clases de yoga a multinivel. Y de verdad que ha sido algo que me apasiona, que me gusta y he podido avanzar. Sin embargo, desde hace año y medio estoy dando clases de yoga prenatal, que es lo que más me apasiona. De verdad que el yoga prenatal para mí ha sido una disciplina tan hermosa porque es buscar esa conexión de la mamá con el bebé. Es algo muy lindo. Entonces estoy enfocada en yoga prenatal desde hace año y medio. Háblanos sobre la finalidad y los beneficios del yoga prenatal. Bueno, en cuanto a la finalidad, bueno, y beneficios son múltiples. El yoga prenatal en sí, lo principal es buscar esa conexión de la mamá con el bebé. Es algo que es muy importante. Hoy en día hay mujeres embarazadas que viven su embarazo, esas semanas de gestación, 37, 40 semanas de gestación, y viven corriendo y no disfrutan ese proceso, incluso hay unas hasta que no perciben esos movimientos del bebé. Y es ahí donde el yoga prenatal te hace consciente de cómo tu cuerpo va evolucionando, cómo tu cuerpo va haciendo ese cambio. Y cuerpo físico, pero recuerda que la mujer cuando está embarazada a nivel emocional cambia mucho porque sus hormonas están muy alborotadas, tiene niveles de ansiedad, niveles de angustia, miedo, y sobre todo si es una mamá primeriza. Entonces el yoga prenatal las va a ayudar mucho a sentirse segura de ese embarazo, a sentirse plena, a sentirse bella por dentro y por fuera, porque eso es otra cosa. Empieza a deformarse el cuerpo, a crecer la pancita, y empiezan ellas a sentirse como que mal, porque están aumentando de peso. Y el yoga prenatal te va a dar esa seguridad. A mí me encanta que ellas estén con su barriga al aire libre, que lo disfruten, porque son nueve meses y pasan muy rápido. Y si tú no lo disfrutas de manera consciente, ¿qué te va a quedar? Entonces, múltiples beneficios a nivel mental, los niveles de ansiedad bajan muchísimo, la inseguridad, y sobre todo aquellas mamis que tienen esa incertidumbre si van a hacer un parto natural o un parto vía cesárea. También la podemos ayudar porque le va a mejorar mucho lo que es la parte de la flexibilidad, esa apertura de cadera. Entonces ellas las vamos a ayudar a poder canalizar qué es lo que quieren. Me han llegado muchas mamis que me dicen, voy a hacer una cesárea. Y al cabo de tres, cuatro meses que están en las clases, cambian de manera rotunda porque quieren percibir y sentir lo que es un parto natural. Lo que quiero es concientizar un poco a las madres que si bien es cierto que estamos en una sociedad moderna, todavía pueden tener embarazos de manera natural, como en la época de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que vivan ese embarazo de manera lo más natural posible. Yo le hago mucho énfasis a lo que es el embarazo consciente. Porque la idea es que así como despertamos la conciencia de cómo puedo estar yo en una posición recta, estar atenta de cómo está mi respiración durante el día, también estoy en un proceso de embarazo que me permita tener ese diálogo interno con mi bebé que está gestándose, agradecerlo, honrarlo y sentirme plena de todo lo que puedo seguir haciendo porque puedes continuar en tu vida cotidiana a menos que tu médico tratante te indique otra cosa totalmente diferente. ¿A partir de cuántas semanas de embarazo ya pueden comenzar a practicar yoga? Bueno, recuerda que el embarazo es un estado fisiológico, algo totalmente natural, no es una enfermedad donde la mamá puede continuar su vida activa, trabajando, si estaba haciendo una actividad física puede continuarla, obviamente, siempre y cuando el médico tratante se lo indique. En cuanto al yoga, mira, si es una mamá que activamente hace trabajo físico, ha estado en el gimnasio, ha estado en una actividad física previa, puede comenzar desde el primer momento porque las primeras clases son trabajo de respiración, enseñarles a ellas cómo debe ser su respiración, le doy técnicas para ir avanzando, trabajamos mucho lo que es la parte de flexo, elasticidad, acondicionamiento físico muy suave. Hacemos trabajos de meditación, de visualización del bebé, entonces desde las primeras semanas, siempre y cuando el médico no le diga lo contrario, puede realizar su práctica. ¿Cuándo pueden empezar después de la semana 20? Que a veces es lo que común pasa, esas madres que nunca han hecho alguna actividad física y que los primeros meses han sido con muchos malestares, sobre todo si ha tenido un reposo previo en cama, porque ha tenido probablemente algunas contracciones los primeros meses. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que siempre el médico tratante las autorice y vamos evolucionando poco a poco. La idea es que el trabajo sea de manera progresiva. Igualmente, el trabajo de respiración es fundamental. Vienen muchas mamis con dolores en la zona lumbar, en la parte baja de la espalda, es el mayor de los casos, porque obviamente la mamá está perdiendo ese centro, porque la barriga va creciendo y es uno de los puntos donde las mamás más me llaman por los dolores a nivel de la espalda. Y déjame decirte que el yoga, yo he visto la evolución como en una y dos sesiones ha mejorado bastante. Tanto así que yo les recomiendo que algunas asanas, algunos movimientos lo puedan hacer en su casa y bueno, mantengo esa comunicación con ella porque es importante la comunicación. Otra cosa que te quería comentar era con referente al tiempo, preferiblemente una hora de clase, 40 minutos, una hora de clase, más de una hora no porque la mami se agota y siempre dejando un intervalo de día por medio. Un día sí, el otro descansa para que el cuerpo también tome su descanso y siempre les comento que si quieren hacer otra actividad física paralela al yoga, hay muchas que los hacen, siempre que lo hagan el día que no hagan yoga. O sea, que en un mismo día no hagan dos actividades físicas para no agotar el cuerpo. Loan, si esta entrevista la ve alguien que cree tener el mismo talento que tú y quiere desempeñarse en esta disciplina, ¿qué pasos debes seguir para tener el éxito? Primero la constancia, la dedicación, el deseo de incursionar en esta disciplina se necesita de mucho estudio, a pesar de que no creas, es una disciplina milenaria y creo y estoy tan segura de que hay muchas cosas que aprender, muchísimas. En Venezuela, desde un tiempo para acá, el yoga se ha crecido, ha tenido un crecimiento vertiginoso y creo que la constancia, la dedicación, la disciplina es fundamental para poder avanzar. Por eso es que los invito a todos a unirse a esta disciplina donde todos podemos incursionar. Hay muchos lugares en Maracay donde te puedes formar, donde puedes hacer tu práctica simplemente si no quieres formarte como instructor, si no quieres hacer tu práctica, te invito. Hay muchos lugares en Maracay, hay profesores muy buenos, calificados, instructores y creo que Maracay es una de las cunas del yoga que ha crecido en estos tres años de manera muy rápida. Vamos ahora a la sesión de preguntas rápidas. ¿Eres de las personas que sacrificaría a una para salvar a 100? Mira, si no tengo otra solución, creo que sí. ¿De qué forma equivocada te juzga la gente que no te conoce? Mira que me titla que soy muy seria. Si pudieras comprar una sola cosa, la que fuera, ¿qué sería? Mira, un espacio hermoso, un espacio amplio donde pudiera impartir mis clases de yoga prenatal. ¿Cuál es el último libro que leíste? Estoy leyendo ahorita uno que lo he postergado por mucho tiempo que es la autobiografía de un yogui de Paramahansa Yogananda. ¿Cuál es la mejor y la peor cualidad del género contrario? Mira, yo creo que no tenemos nada negativo ni nada positivo. Tenemos que aceptarnos tal cual como somos. Loan, ¿qué opinas de pertenecer a una plataforma que te permita administrar todo tu portafolio de fotografías y trabajos y además enlazar con otros talentos? Es decir, ¿qué opinas de High Studio Social Network? High Studio Yo he tenido la oportunidad de incluir y ver las entrevistas y me parece que es una oportunidad maravillosa para que muchos talentos no solamente en el mundo del yoga, artes plásticas, otros deportes. En Venezuela tenemos muchos talentos que hay que descubrir y me parece que es una plataforma excelente de la cual nos podemos servir para darnos a conocer y, ¿por qué no? para ser multiplicadores de esta disciplina en el caso del yoga pues ser multiplicadores y llegar a más espacios donde gente que todavía no conoce el yoga. De verdad que felicito al grupo de los productores, a ti, tu entrevista por extenderme la invitación. Es una excelente labor la que están haciendo. Gloan, ya las personas pueden contactarte a través de High Studio en tu perfil highstudio.es slash Gloan Medina. Cuéntanos de qué otra forma pueden tus seguidores contactarte. Sí, efectivamente tengo una cuenta en Instagram, por ahí me pueden seguir, la cuenta es arroba yoga glow piso armonía y por ahí, bueno, hago la divulgación de todas mis clases, tanto las clases multinivel y la información de las clases de yoga prenatal. Adicionalmente, por mi correo electrónico o caima.medina arroba gmail.com Gloan, muchísimas gracias por esta maravillosa entrevista. La cámara es tuya para que te despidas de tus seguidores. Gracias a ti Rosa por invitarme a todo el equipo de producción de Highstudio, de verdad que enormemente agradecida por contar con gente como ustedes y de mi parte pues les tiendo la invitación a todas las personas que se quieran incluir a las prácticas de yoga a visitarme a la cuenta de Yoga Glow Piso Armonía, por ahí van a tener toda la información, aquellas madres que quieran incursionar en una práctica de yoga, también pueden tener toda la información a través de ese medio. Mil gracias, que tengan un feliz y bendecido día y namasté. Amigos, hemos llegado al final de esta entrevista. Recuerda darle me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal para que reciban las notificaciones cuando HiStudio tenga un nuevo talento. No olvides dejar tus comentarios, es importante para nosotros saber qué les pareció este trabajo. Puedes escribirnos directamente a talentos arroba histudio. www.histudio.es quien les habla, Rosa Erika Chacina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!